2 3 2 2 y y y y no te arreglo no te arreglo no me muevas no me muevas ya 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 vamos eso ahí vamos 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 ojo está metido está metido allá lo que quede extendido el cuerpo vamos listo ahí lo que quede es que te ataquen la pelota hacia adelante porque cuando te tiras así estás quedando acá para ese lado va a ser la baila no ataca acá entonces así te ataca el gol ataca hacia adelante eso ahí ahí esa es eso ahí eso ahí eso si uno no llega esa es eso ahí no 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 esa es esa es buena dice muchacho buena buena no 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 no